Hola, ¿cómo estamos? Soy Sergio de Academia Font. Estos son los tutoriales para batería y el día de hoy te voy a enseñar unos ejercicios para que mejores tu técnica de pie. Van a ser tres ejercicios y el primer ejercicio es el siguiente. El primer ejercicio es un ejercicio muy sencillo, es como el signo de las manos. Esto quiere decir que es derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Cuando lo toquemos es importante que no separemos nuestros pies de los pedales. Siempre tiene que estar pegado a nuestro primer pedal y que la fuerza en ambos pies sea la misma. El segundo ejercicio lo vamos a tocar de la siguiente manera. Vamos a tocar negras en los contratiempos, esto quiere decir que va a ir junto con el metrón. Contando el tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y en el bombo vamos a hacer octavos, esto quiere decir que vamos a ir al doble. Sonoría de la siguiente manera. Para nuestro tercer ejercicio vamos a tocar lo mismo que en el segundo, pero vamos a invertir los pies. Entonces los octavos los vamos a tocar en el pie izquierdo y negras en el bombo. Un, dos, tres, cuatro. Sonaría de la siguiente manera. Sonaría de la siguiente manera. Bueno, no olviden estudiar estos ejercicios con metrónomo, es muy importante que estudiamos este tipo de ejercicios porque tenemos que tener tanto la misma fuerza como la misma precisión en las notas que vemos con el pie izquierdo como con el pie derecho y lo mismo con nuestras manos. Y pues esto fue todo por hoy, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en el próximo tutorial. Bien. 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 Bien.